Hoy fue domingo de ir a un Biergarten en München. Bueno, en realidad fui a dos. ¡Halo, Leute! ¿Cómo están? El Agustina Kela fue el primero. Un Biergarten cerca de la estación central de München bastante lindo. Me pedí una cerveza y muy común de un Biergarten es que las personas traigan sus propios alimentos, aunque en realidad también puedes comprar aquí tanto bebida como comida. Eso sí, la bebida debes de comprarla en el lugar. Esa no puedes traerla de fuera, muy importante. Estuvimos como dos o tres horas aquí y luego nos fuimos a otro Biergarten, que más bien era como un evento latino en donde todo mundo estuvo bailando.